¿Cómo se comporta en gaming el Infinite Hot 30i para este año 2024? Bueno, lo vamos a averiguar en este video, pero de entrada te voto las ilusiones, no es un teléfono para gaming, no es un teléfono que esté orientado para gaming, y esto es más que obvio porque es un teléfono bastante económico, que si todavía lo puedes encontrar actualmente, cuesta alrededor entre los 100 a 110 dólares. Y la escasez de este equipo totalmente nuevo se debe a que ya tenemos el Infinite Hot 40i disponible, y claro, ¿quién va a querer el Hot 30i? Aunque como dato adicional, el Hot 40i no es la gran mejora en cuanto al Hot 30i, así que en cuanto a pruebas de rendimiento, a diferencia del sistema operativo, porque sí, tenemos una nueva versión de Android en el Hot 40i, pero aún así la diferencia no debería ser tan grande, y de igual manera el Hot 40i no está orientado para el gaming. Las especificaciones básicas del dispositivo son las siguientes, las que más resaltan en gaming. Tenemos una pantalla IPS, la cual tiene una calidad aceptable, tasa de refresco de 90 Hz, que para el gaming en este rango de precio no es nada útil, porque no vamos a lograr que ningún dispositivo de 90 fotogramas, apenas llegamos en algunos títulos específicos a 60 fotogramas, así que 90 es un sueño. Tamaño de panel, 6.5 pulgadas, resolución HD+. En cuanto al sistema operativo tenemos Android 12 y no se va a actualizar Android 13, tenemos 4 GB de memoria RAM, más 128 GB internos en tecnología UFS 2.2, nada mal. Tenemos la posibilidad de activar la RAM virtual, pero esto es totalmente inútil, así que desactivada la RAM virtual. Existe una máxima versión de 128 GB de almacenamiento interno, más 8 GB de memoria RAM, pero si el precio se eleva demasiado, no te lo recomiendo tanto, porque el Unisoc T606, el procesador de este equipo, no es tan brutal como para sacarle provecho a esos 8 GB de memoria RAM. A lo mucho 6 estaría bastante correcto, pero 8, creo que van demasiado sobrados, y si el precio se eleva bastante, hay que ver otras opciones que te brinden la misma cantidad de RAM, o incluso 6 GB de memoria RAM, pero con un mejor procesador. Batería, 5000 mAh junto a carga rápida de 18W. En cuanto a la autonomía, enfocado solo a full gaming, logramos fácilmente 7 horas de pantalla, y es que no es que podamos jugar a gráficos medios, apenas llegamos a gráficos bajos en la mayoría de títulos teóricamente exigentes, así que su CPU y su GPU no están al máximo todo el tiempo, debido al bloqueo de las configuraciones gráficas, y esto es igual a que el consumo energético no es tan alto. Vamos a comenzar con el Roblox, te interesa el Roblox, te gusta el Roblox, y este teléfono es muy barato para usuarios que normalmente juegan Roblox, la verdad es que tendrás que limitarte a 30 fotogramas, y dependiendo del servidor, dependiendo del mapa, puede oscilar entre 25 a 20 fotogramas, pero la mayoría de servidores se mantenían bastante estables a 30 fotogramas. Aprobado, un poco raspado, pero aprobado, te puede ser un poco útil para el Roblox. Pasamos a algo más básico, el Brawlstar fácilmente puede correr a 60 fotogramas sin problema alguno, así que si eres amante de este título en específico, ten certeza de que va a correr 10 de 10. Brawlstar 60 fotogramas. Si hablamos un poco de emuladores, olvídate del emulador de la Nintendo Switch, Yuzu, porque no va para nada con este dispositivo, también olvídate del emulador de la PlayStation 2, no va para nada tampoco en este teléfono, pero si nos vamos a algo más básico como el emulador de la PlayStation Portable, Si podemos correr títulos exigentes como el God of War Esparta, Ah, pero no cantes victoria, para que puedas correr la mayoría de títulos a 60 fotogramas, tienes que correrlo a la resolución nativa de la PSP original, no puedes correrlo a PSP x2, no puedes correrlo a PSP x3, porque tenemos bajada de fotogramas brutal, y obviamente la experiencia se daña bastante, pero podemos jugar de manera muy fluida a 60 fotogramas, con la resolución de la PlayStation original. El siguiente título normalmente para gamas medias de entrada y gamas bajas, está muy mal optimizado, y estoy hablando del War Robots, y aquí tristemente logramos a gráficos bajos apenas 25 fotogramas, tenemos una partida llena de lag, y obviamente no es nada recomendable para este título en específico, al contrario del War Robots, este título normalmente siempre está muy bien optimizado, para la mayoría de dispositivos móviles, y estoy hablando del Mecha Champions, aunque por una extraña razón del mundo, en este dispositivo en específico, no sacamos tanto provecho, teniendo en cuenta que he probado este mismo título, en teléfonos con peores procesadores, aunque puede influir bastante la GPU, a gráficos bajos apenas logramos 40 fotogramas, y no nada estables, si pasamos a gráficos HD, apenas logramos 30 fotogramas, y con muy poca estabilidad, porque de vez en cuando tenemos bastante lag, y ahora si sacamos al Mecha, si tenemos menos de 30 fotogramas, te podría comentar que este título sería algo casual, porque si te focas de modo competitivo, como que el dispositivo no da para el modo competitivo, con este título en específico, en el PUBG Mobile sucede algo similar, podemos jugar a 30 fotogramas super estables, pero con gráficos bajos o modo equilibrado, porque si activamos los gráficos en HD, igual tenemos 30 fotogramas, pero no son nada estables, así que gráficos bajos, fluidez estable 30 fotogramas, o gráficos en HD, siempre 30 fotogramas, pero oscilando bastante entre 25 a 30, y con unos tirones de lag tremendos, que realmente no te recomiendo jugar con esta configuración, actualmente en el PUBG Mobile, a gráficos bajos, se puede hacer medio competitivo, pero el dispositivo a largo plazo, no es muy recomendable, para usuarios realmente exigentes, y que les gusta mantenerse en la meta, casi todo el tiempo, en el Car Parking, este título que no se mira tan exigente, pero si lo es, a la máxima configuración gráfica, apenas tenemos 15 fotogramas, y nada estables, oscilan entre 10, 12, dependiendo del ambiente, a gráficos medios, se nota bastante la mejora, pero siempre tenemos una oscilación, entre 30 a 40 fotogramas, si queremos mejorar la estabilidad, y ser competitivos en el Car Parking, por lo menos para disfrutar las partidas, tendremos que jugar a gráficos bajos, porque aquí tenemos entre 44 a 45 fotogramas, dependiendo del ambiente, puede llegar a bajar a 40, pero es el tirón de lag más presente, que vas a tener, en el Cosmobile, en el Battle Royale, estamos limitados a 30 fotogramas, solo tenemos configuración de gráficos en bajo, y la tasa de cuadros por segundo en alto, que es lo máximo que permite, vamos a obtener 30 fotogramas, nada estables en el Battle Royale, así que si eres competitivo, esto no te va a gustar para nada, pero si eres un usuario casual, realmente te puedes dar una que otra partida, pero no es lo mismo que corra el juego, a que el dispositivo corre el juego, con mucha fluidez, con mucha calidad, y se puede hacer competitivo, en el multijugador, la historia es totalmente diferente, aquí tenemos 40 fotogramas pegados, pero hay que tener en cuenta, que dependiendo de la temporada, pueden haber mapas más grandes o más pequeños, si es más pequeño, puedes tener mejor estabilidad, en cuanto a los fotogramas, pero si es más grande, puedes perder un poco esa estabilidad, y también hay que tener en cuenta, que cada actualización, afecta al rendimiento del dispositivo móvil, y por último, pero no menos importante, bueno, la verdad es que no es tan importante, porque no representa una gran carga gráfica, para este dispositivo móvil en específico, estoy hablando del Free Fire, y el Free Fire, si se puede correr a gráficos ultra, y si logras los 60 fotogramas, hay una pequeña oscilación, entre 55 a 60, pero normalmente, no tienes problemas de rendimiento, con este título en específico, así que si, recomendado para el Free Fire, pero recuerda, a largo plazo no tanto, debido a las actualizaciones, actualmente puede correr perfecto, pero dentro de una, dos o tres temporadas, no sabemos cómo va a ir, por eso al principio del video, especifique que el teléfono, no es apto para gaming, y tal vez pueda satisfacer, a un jugador casual, que le gustan los títulos básicos, y que su vida específicamente, no dependa de un videojuego, en conclusión, no apto para gaming, o USCM,